Levanto mi mirada a los montes, ¿de dónde me viene el auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Queridos hermanos, nuestra confianza viene de Dios. Nuestra confianza está puesta en Aquel que hizo el cielo y la tierra. Todo lo que está creado lo ha hecho nuestro Padre. Y es por eso que nuestra confianza no está puesta en cualquier persona. Nuestra confianza debe estar puesta en Aquel que tiene poder para crear, que tiene poder para destruir, que tiene poder para hacer todo nuevo. Nuestra confianza viene de Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Yo te invito a que tengas tu confianza puesta en el Señor. Que no tengas miedo, no te desanimes, no te deprimas, porque Dios está contigo. Aquel que ha creado el cielo, aquel que ha creado todo lo que hay en la tierra, está de tu parte, está de tu lado, está contigo, camina contigo. No te sientas solo, no te desanimes, porque aquel que ha creado todo lo que ves, está de tu lado, está de tu parte y te ama, y te ama mucho más de lo que tú te imaginas. Querido hermano, ten tu mirada puesta en todo lo que te rodea, y te darás cuenta que hay un Dios poderoso que te acompaña. Ánimo, que Dios te bendiga. Mi vida está en tus manos 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 Gracias.